Yo lo sé, yo lo sé, me la vivo extrañándote, deseándote Me la vivo extrañándote, deseándote Quiero poder reír, es una flechicheta En la sala de mi casa hace tarde Pasa eso que morís, como te lo comí Hice todo lo posible pa' no fallarte ¿Y tú qué hiciste? En tus pensamientos te perdiste Tenías todo, mami, no lo viste Que te perdon de Dios pa' lo que hiciste ¿Y tú qué hiciste? En tus pensamientos te perdiste Tenías todo, mami, no lo viste Que te perdon de Dios pa' lo que hiciste ¿Qué pasa en las horas, pasan los minutos? Mi cara por ti toda vida diluto En mis sueños te escucho Se siente sola en la casa si no estás aquí Tus brazos ya no me abrazan Qué difícil es esto, shit El tiempo pasa y yo lo sé Me la vivo extrañándote, deseándote Se siente sola en la casa si no estás aquí Tus brazos ya no me abrazan Qué difícil es esto, shit El tiempo pasa y yo lo sé, yo lo sé Me la vivo extrañándote, deseándote Se siente sola en la casa si no estás aquí Me la vivo extrañándote, deseándote